Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en FIFA 16. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a la nueva carrera grande. Chicos, bienvenidos a FIFA 22, bienvenidos por fin a la nueva carrera con el Real Madrid. Vamos a lo que está.